Tu reloj dame Tu reloj pastora Tu reloj En la puerta de tu casa Tu reloj Sentí que se me paraba Tu reloj El relojito en pulsera Tu reloj Que en el bolsillo llevaba Tu reloj dame Tu reloj pastora Tu reloj Pastora me dijo un día Tu reloj Que ella a mi me lo daba Tu reloj El pañuelito de seda Tu reloj Que en la cartera llevaba Tu reloj dame Tu reloj pastora Tu reloj Tiene mismo un bamboleo De una manera sin par Cuando te ponía a bailar Todos gritan a la vez Que ruñidera Ruñene mamá Ruñene mamá Ruñene mamacita De mi vida Tu que tienes vista buena Agáchate un poquitito Para que busques tu prenda Es un alfiler precioso Que en venta no tiene precio No lo busques tu prenda No lo busques con respresión Agáchate bien mamita Tu reloj 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 Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj Dame tu reloj Dame tu reloj 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 Pastora, 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 pastora Tu reloj Dame tu reloj Tu reloj Pastorita de mi vida Tu reloj Tu sabes que yo te quiero Tu reloj Que yo sin ti vivir no puedo Tu reloj Dame tu reloj Oh 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 Gracias por ver el video